Este domingo 19 de abril el Ministerio de Salud informó que hubo un aumento en la cantidad de casos positivos de COVID-19 en Osa. Ya este cantón registra cinco casos. La primera persona positiva en esta zona costera fue el pasado 29 de marzo que se informó. Ese día se sumó a los cantones con casos positivos de COVID en Costa Rica. Ya al 16 de abril se anunció que la cantidad incrementó a tres casos. Con esos cinco casos positivos se llega a 10 en la región Brunca, dos en Coturús que se mantienen bajo control y tres en Pérez Celedón que ya están recuperados. Las autoridades de salud informan que este lunes se registran 662 casos confirmados por COVID-19 con un rango de edad de 1 a 87 años. Se trata de 317 mujeres y 345 hombres, de los cuales 606 son costarricenses y 56 extranjeros. 662 casos confirmados en el país. Se contabilizan casos positivos en 59 cantones de las siete provincias. Por edad tenemos 598 adultos, 32 adultos mayores y 32 menores de edad. A este momento se han descartado 7.236 personas, 124 registran como recuperadas, las cuales pertenecen a 35 cantones de las siete provincias, siendo la juera el cantón con más casos recuperados. Ya pasamos una fase en donde hemos venido progresivamente disminuyendo de casos, pero no podemos decir que ya se comportó como una ola pandémica normal y común y corriente. Es cierto que hemos hecho un esfuerzo enorme y que no tuvimos un pico muy, muy marcado, pero que, insisto, estamos todavía caminando sobre arenas movedizas. Y que aflojar en este momento y sentir que ya pasamos toda la situación crítica es muy lejano de la realidad. Estamos todavía con un porcentaje alto de toda la población que puede enfermarse por COVID-19. Y que si hacemos un relajamiento súbito de las medidas y se nos olvidó lo del distanciamiento físico y social, y se nos olvidó lo del lavado de manos y no tocarnos la cara si no nos hemos lavado las manos, podemos tener ese pico que tanto hemos venido temiendo y que hemos tratado de evitar. Así que yo insisto de que es cierto que ya hemos pasado una fase importante, pero no podemos decir jamás que ya eso significa que podemos retomar la vida como antes. Tenemos que, insisto, acostumbrarnos a que tenemos que entrar en un modo de vida por varios meses más, que es un nuevo normal, un nuevo estándar, en donde tenemos que ser muy meticulosos con todas las medidas de higiene y de distanciamiento. Y que ya, como les indicaba anteriormente el gobierno, estamos trabajando un plan para ir retomando ciertas actividades. Y que dependiendo del comportamiento de la curva y también de lo que vayamos viendo en la población, tendremos que ajustar o eventualmente permitir más actividades. Eso solamente, el comportamiento propio del virus, de los infectados y la saturación de los servicios de salud, nos van a ir indicando si tenemos que ser más rigurosos o más restrictivos, o podemos ir permitiendo paulatinamente otro tipo de actividades o tenemos que estar en ese apagado y encendido de ciertas actividades para lograr controlar la curva epidémica. Se contabilizan seis lamentables fallecimientos, dos hombres de 87 años, un hombre de 45 años y un hombre de 84 años, y los más recientes, uno de 69 años y otro de 54 años. Y yo quería también agregar un punto final con respecto al paciente lamentablemente fallecido, que en realidad es el que ha sido considerado paciente cero, porque hubo unas preguntas al respecto, de ese paciente se derivaron, no de forma directa, pero 100, de forma directa e indirecta, 81 casos secundarios. Y es importante indicar que él ya había salido negativo por el virus, pero que eso no significa que él no murió por una complicación derivada del virus, porque ya indicamos anteriormente, la neumonía fue lo que lo llevó, la neumonía por el virus fue la que lo llevó a la unidad de cuidados intensivos, y las complicaciones eventuales que él pudo haber tenido se originaron por esa neumonía, o sea, esa fue la causa que lo hizo ingresarse a la unidad de cuidados intensivos. Ya dijimos que él tenía factores de riesgo, como diabetes mellitus, hipertensión, tabaquismo, que son factores que se asocian con una probabilidad mayor de complicación al enfermarse por COVID-19. 13 personas se encuentran hospitalizadas, 8 de ellas se encuentran en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 44 a los 75 años. A este martes se han procesado un total de 10.879 muestras.